Ya no me telefoneas este hace una semana Y yo esperando que le ames por la noche y la mañana Y yo esperando que le ames por la noche y la mañana No sé qué es lo que me has dado ni en lo que me has convertido Será que tus suspensos se habrán quedado conmigo Será que tus soltos besos se habrán quedado conmigo Ay amor, te necesito aquí Mi vida es un bonero, es el día que te perdí Ay amor, dime que volverás ¿Qué pasa la semana si por ningún lado estás? Ay, qué pena, qué dolor, qué pena Ay, qué pena, qué dolor, qué pena Agoce todos los medios y hasta señales de humo Envío en para encontrarte, no sé qué hacer, te lo juro Envío en para encontrarte, no sé qué hacer, te lo juro El email está vacío, tú no te has comunicado Y mi móvil encendido, nunca te he identificado Y mi móvil encendido, nunca te he identificado Ay amor, te necesito aquí Mi vida es un bonero, es el día que te perdí Ay amor, dime que volverás ¿Qué pasa la semana si por ningún lado estás? Ay, qué pena, qué dolor, qué pena 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 Ay amor, te necesito aquí Mi vida es un bonero, es el día que te perdí Ay amor, dime que volverás ¿Qué pasa la semana si por ningún lado estás? Ay amor, te necesito aquí Mi vida es un bonero, es el día que te perdí Ay amor, dime que volverás ¿Qué pasa la semana si por ningún lado estás?